W Y El padre Que hace falta Si te quieren conmigo Pues sacamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Música Y me llamas a por él Recuerda que yo estaré para ti Quiero tocarte Enredarte en la red Bájate a la pared Puedo volarte Entonces suéltate Luces que salúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Viva la pica yéndate Puedo volarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quiere conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quiere conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco Le gusta echar tu fumarico Cuando saque la copa de un mordito Más que eres un chico Tu número se los compito Chico Tú la llamas y yo la cueco ¿Quién saqué el disco? ¿O te lo tiro por el teléfono? Con el teléfono Dile que yo soy un cuarento Ese gato tuyo es un cuarento Oye, carico Y oígate como es un castigo Solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y anda conmigo ¡Ja! Pensar de verdad CocDD CosDR Gracias.